Ave María Ave María Eres la madre del amor Por ti hoy se le va mi plegaria Por ti mi canto es una oración Eres luz en medio de la oscuridad Y en tus ojos encuentro paz Sin ti soy un niño indefesto En medio de la tempestad Y hoy aquí madre del alma No dudamos por toda la humanidad Ave María Ave María Ave María Ave María